El youtuber Plex ha tenido un accidente en Tokio después de llevar más de 30 días viajando por el mundo. El creador de contenido ha asegurado que no se cree que siga vivo. Así es como se ve tu vida pasar por delante de tus ojos en apenas unos segundos, sin importar si has sido bueno o malo, sin importar el lugar, sin importar el momento, sin importar si te has despedido o no de tu familia, sin importar todos los problemas que tengas o las cosas que tengas pendientes, sin importar si vistes Gucci o no, la muerte llega, toca tu puerta y te dice, amigo, es hora de marchar. Gracias a Dios, gracias al ángel que me cuida o gracias, vete tú a saber quién. No consiguió abrir la puerta. Por alguna razón del universo aún no entiendo el por qué estoy aquí hablando delante de la cámara un par de horas después de que pasé lo que habéis visto, sin apenas un rasguño, simplemente algo de dolor en el cuello. El accidente fue en una autopista de Tokio en un deportivo japonés, en una de las míticas quedadas japonesas de coches tuneados. Es muy típico aquí, era en un parking y todo el mundo estaba de muy buen rollo. El chico no iba ni muy rápido ni estaba bebido, aseguraba. Simplemente la carretera estaba mojada. El conductor de delante decidió dar un frenazo y mientras Pless grababa, se puede ver cómo las ruedas del coche empiezan a derrapar. El vehículo giró y sufrió una colisión contra uno de los coches que venían de frente. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete!